Tomando conocimiento recién de la situación, por lo que me acaba de manifestar, ahora envié a un inspector para ver de qué se trata, por lo que me acabo de enterar es que esta gente no pudo acceder al servicio público de pasajeros, que tenían órdenes de viaje y bueno, que el micro las dejó. Es todo lo que pude tomar conocimiento hasta el momento, no sé si ustedes me consultan, yo les explico cómo es. Normalmente en estas situaciones lo que se le solicita a la persona es que acceda a hacer la denuncia para ver cómo fue su situación, para ver en qué condiciones tenían el pasaje, en qué condiciones estaba el micro que la debía subir a ellas y realizar la denuncia correspondiente, por supuesto. Ellos manifestaron que habían buscado personal de la CNRT y que no encontraron a nadie. ¿Ustedes tienen aquí guardia durante los días feriados o fin de semana? Nosotros tuvimos guardia el día sábado hasta las 5 de la tarde. No sé cuándo se produjo el hecho realmente, si fue el sábado, el domingo o el lunes, me desconozco totalmente, justamente por eso le pedí a un inspector que bajase a comunicarse con esta gente para que efectuara la denuncia correspondiente. La verdad que si fue como ellos manifiestan, de que el servicio las dejó, es una falta grave porque no se puede hacer abandono de persona, no se puede negarle el acceso al micro si ya están con el pasaje en la mano. Lo que desconozco también qué tipo de pasaje tenían, si era un pasaje abierto, si ya habían sacado el pasaje para esa hora y para ese día, o cómo estaba el servicio. En caso de verificar todos estos datos y que estas señoras tengan razón, ¿le cabe alguna multa a la empresa? En realidad lo que nosotros procedemos a hacer es a la recopilación de los datos de la situación. En este caso le vamos a pedir la denuncia por escrito a la señora, le vamos a pedir copia de los pasajes en caso que tengan los pasajes. Se va a verificar por sistema cómo salió el servicio ese, si salió completo, si salió con asientos vacíos. Y con todo eso se va a elevar la denuncia a Buenos Aires. Le puedo anticipar que si el servicio tenía lugar y las personas no pudieron acceder al servicio, es una falta grave. La verdad es que es una falta grave donde las empresas están sancionadas. Por eso digo, tenemos que verificar cómo fue la situación. Gracias. Gracias.